El oficio de limpiar zapatos brinda autonomía a los boleros. Ellos se consideran parte de un escenario cotidiano, además de un personaje urbano. Así lo comentó Don Miguel que en 20 años ha vivido de la limpieza del calzado. Comenta que el oficio de bolero no le interesa a las nuevas generaciones. Además, varios de los que se dedicaban a este trabajo lo han abandonado. Don Miguel volea entre 10 y 15 pares de zapatos al día. Los precios van desde los 15 pesos en zapato común hasta los 40 pesos si se trata de botas largas. Como en todos lados, la trata bien, regresa. Si hace bien su trabajo, también regresa. Para sobrevivir, ya no vivir, pues si va dejando porque el precio es muy noble. Y como ve usted, nadie nos ataca, nadie nos dice no estoy aquí o me ponen una competencia que me pueda perjudicar. No, no hay competencia que pueda quitarnos. Este trabajo no es nada sencillo. Es una tarea que tiene su chiste. Primero, se tiene que aplicar el betún adecuado con movimientos lentos circulares. Para ello, este personaje urbano cuenta con su tradicional cajón. Las herramientas básicas principalmente son una buena silla de bolear, una sombra para que el cliente esté contento, el periódico cotidiano, cualquiera que sea de su preferencia, de la marca que sea, de la periódica que sea, una buena, unas grasas, unas carnaúbas, unas brochas especiales para la carnaúba y unos trapos para pulir y un buen jabón, un buen champú para limpiar bien los zapatos. El betún penetra en las perforaciones y debe de cepillarse hasta que se eliminan los últimos restos. ¿O qué decir de las pieles exóticas? Y sé cómo tratar las pieles de anguila, de cocodrilo, de armadillo y todo, cuando el cliente se sienta aquí con un par de zapatos de piel exótica, uno debe de saber cómo tratar y qué material va a usar para no cambiarles el tono de los zapatos. El limpiar zapatos tiene su arte para que el cliente quede satisfecho y su zapato pues brille después de la limpieza. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.